El Día Llegó No hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que tener Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con árbol lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntas tú y yo De corazón Que sepan que importante son Que su pesar Sentimos todos también Hoy Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión Con compasión Firmeza Y hermandad Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos Llenos de esperanza Podemos rescatar Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te canses de luchar Te canses de luchar Después de aquí estaré A tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz Que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor Somos el mundo No hay nada que temer Si estamos juntos Tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos Volveremos Volveremos a renacer Somos amor Somos el mundo Somos el mundo Estamos unidos Somos esta luz En la luz Lo más oscuro Lo más oscuro Con cada amanecer El sol vuelve a renacer Esto lleno Esto lleno En la luz En la luz Somos amor No hay que esperar Somos el mundo Que sepan que importantes son Somos el mundo Latino unidos Pero más que nada Somos humanos Cuando uno está pa' bajo Eso es cuando das la mano